Muy buenas superhéroes, finalmente se ha producido lo que ninguno de nosotros queríamos nos hemos quedado sin estrenos de Marvel Studios en el cine en este 2020 se ha hecho oficial hace pues pocos minutos que Disney ha cambiado por completo su calendario de estrenos y entre ellos están las próximas películas de Marvel Studios vamos de hecho ha tocado únicamente los tres siguientes estrenos no se han atrevido a tocar los futuros lanzamientos, las futuras películas ¿y cuáles son esas tres películas? pues Viuda Negra, Shang-Chi y Eternos básicamente como decía se han llevado las películas todas a 2021 ha hecho un cambio radical de fechas y comenzando con Viuda Negra que era la primera que iba a llegar a finales de octubre según el país o principios de noviembre por ejemplo en el caso de Estados Unidos pues se la ha llevado hasta mayo, lo voy a mirar y todo para no leerme con las fechas ha pasado al 7 de mayo del 2021 que era la fecha en la que se iba a estrenar Shang-Chi y pues evidentemente ya no va a ir Shang-Chi que se va a estrenar ahora el 9 de julio del 2021 hay un pequeño cambio en el orden de los estrenos y Shang-Chi ahora se va a estrenar antes que la película de los eternos recordemos que la película de los eternos se iba a estrenar el 12 de febrero del 2021 y ahora va a pasar a estrenarse el 5 de noviembre del 21 que a su vez, y ya nos estamos reliando, era la antigua fecha que tenía la tercera película de Spiderman antes de que se retrasase para finales de diciembre aproximadamente, la segunda quincena es decir, hay un cambio radical de fechas de hecho voy a poneros las fechas, ahora que me las estáis viendo en pantalla para no liarnos y bueno, este es el último movimiento que ha hecho Marvel en esta situación en la que estamos de incertidumbre en la industria del cine donde no sabemos absolutamente que va a pasar yo creo que ya muchos esperábamos un retraso de Viuda Negra se ha intentado hacer con tenis, estrenarlo en la gran pantalla y hemos visto que los resultados no acompañan y yo siendo Disney y tal y como está todo, entiendo que hayan decidido cortar por los años como quien dice, se han llevado la película hasta el año que viene y pues han echado tierra de por medio, se han distanciado muchos meses y bueno, así ganan tiempo a ver si todo se consigue solucionar otro tema es ese cambio que habéis podido comprobar en el orden de los estrenos porque ahora, pues Eternos, como decía, va a llegar después que Shang-Chi ¿Por qué es este movimiento? Bueno, pues han llevado Eternos hasta finales de año, hasta Navidad entiendo yo, porque las apuestas son más altas a lo mejor pueden sacar más rendimiento y Shang-Chi no deja de ser pues casi un experimento para intentar llegar al público asiático no hay realmente, no sabemos si hay algún problema a nivel de producción porque Shang-Chi pues está en pleno proceso de rodaje de hecho se vio interrumpido por la pandemia y ahora lo están retomando y Eternos está completamente rodada y solo estaba pendiente de hacer la fotografía adicional típica que de hecho puede ser hasta que se haya realizado ya porque hubo alguna noticia al respecto que Salma Hayek pues dijo que se estaba preparando para esa vuelta al rodaje no llegó a haber ninguna imagen que confirmase que ya estaban en proceso, si no recuerdo mal pero bueno, a lo mejor eso hasta se ha realizado ya porque no se espera que hubiese grandes cambios a hacer ni rodar muchas escenas es decir, que tiene pinta de que serían pocas semanas de rodaje por tanto no apunta tanto a ser un movimiento de producción sino más bien a un movimiento puramente de marketing de cuando se cree que puede funcionar mejor esto y sobre todo también a nivel de marketing a nivel de venta de productos porque sabemos que está ahí pues la Navidad que es muy jugosa para lanzar todo este tipo de juguetes y demás merchandising ¿todo esto en qué se traduce? pues que para el siguiente estreno de Marvel Studios en el cine tenemos que esperar hasta principios de mayo que será cuando tengamos la película de Viuda Negra y por tanto pues estamos ante el... creo que es el segundo año que no tenemos un estreno de Marvel Studios en la gran pantalla creo que la primera vez fue en 2019 que pues como ya sabéis estamos hablando de los primeros años del universo cinematográfico Marvel que arrancó allá por 2008 con Iron Man y bueno pues esto abre unas nuevas lecturas una de ellas es que WandaVision la serie de Marvel Studios para Disney Plus va a ser la primera que va a abrir la fase 4 del UCM ya sabemos, bueno, está ahí medio confirmado que va a ser la primera serie de Marvel Studios que va a llegar a finales de año y todo apunta a que va a ser para diciembre de este 2020 aunque ya digo, no hay una fecha oficial y bueno también la otra duda que se abre es que va a pasar con Spider-Man 3 evidentemente la película de Trepa Muro se queda fuera de este anuncio porque esto ha sido un comunicado que llega por parte de Disney no de Sonic Pictures que es quien distribuye la película de Spider-Man por lo tanto, ¿qué va a pasar con ella? pues no lo sé Sonic Pictures ya dijo en un comunicado uno de los ejecutivos comentó que no iban a estrenar nada en esta época de pandemia con esta incertidumbre que no se sabe qué va a pasar por tanto, habrá que ver qué ocurre pues en verano del año que viene para saber si tenemos un retraso o no de la película de Spider-Man lo cierto es que ahora vamos a estar a cuestión de un mes de distancia mes y medio aproximadamente entre la última de Marvel Studios para el 2021 que recordemos una vez más lo miro para no liarme Eternos, que es el 5 de noviembre y después llegaría para la segunda quincena de diciembre esa tercera de Spider-Man bueno, pues estamos aquí ahora mismo en esta tesitura ya digo, yo sé que esto es un duro palo para todos los fans de Marvel que tenemos ganas de ver películas pero tal y como está todo entiendo esta jugada y de hecho, coincido con algunos de los comentarios que habéis dejado en la noticia que hemos puesto en el blog donde casi que sería mejor no poner fechas de estreno porque es que no estamos en una situación en la que ningún estudio pueda hacer nada y ante eso pues casi uno que diría mejor mira, no pongas fecha y te ahorras no cualquier problema después pero bueno, hay que colocar fechas hay que guardarse esa posición en las salas de cine y hay que hacer este tipo de movimientos también esto confirma que Disney o Marvel han descartado por completo cualquier estreno de estas películas en Disney Plus recordemos que en el estreno de Mulan que se decía que tenía unas cifras espectaculares cosa que yo tampoco me creo pero bueno, se decía que con esas cifras a lo mejor se están planteando el tema de vida negra para Disney Plus bueno, pues aquí se pone manifiesto que esa opción está descartada al menos de momento a ver para cuando lleguemos a mayo del 21 si la situación sigue muy mal pues a lo mejor se vuelven a plantear el tema de Disney Plus pero yo creo que está claro que lo de Mulan no ha dado los resultados que ellos esperaban y bueno, pues hasta aquí este vídeo no me enrollo más que ya sabéis que me gusta mucho hablar espero leer vuestros comentarios sabéis cómo habéis recibido esta noticia y nada, a ver cómo veis el futuro panorama de Marvel en el cine nos seguimos viendo ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina